Bienvenidos a Colombia primero primero quiero preguntarle por favor ¿cuál es el punto de partida de las historias? para las historias para el punto de partida para Ghost Girl sí yo escribí Ghost Girl como un guión para una película para la compañía de Robert De Niro y estas cosas toman tiempo y seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y me fui obsesionando con la historia y con todo ese mundo y luego acabé teniendo en mis manos una serie de libros y funcionó y estoy súper contenta de que así sucedió los personajes muchas veces son un poco oscuros ¿cuáles son? ¿de dónde sacas esos personajes? yo creo que yo le inyecto mucho humor mucho humor pero son, sí, como usted dice, son oscuros y cosas oscuras les ocurren pero trato de ponerle algo de cómico también y tiene mucho que ver con quién soy yo como persona y mi vida real y mis intereses reales siempre estuve fascinada con esos aspectos oscuros escribo sobre lo que conozco y lo que sé y escribo los libros sobre todo que me gustaría leer es muy difícil es muy difícil escribirle a los jóvenes para que ellos sientan que realmente la persona que les escribe es una persona hay un vínculo sí, de hecho yo no me propuse al principio escribir libros para adultos jóvenes sino que por casualidad el escenario era un bachillerato un colegio pero la audiencia juvenil es la más difícil para la que uno pueda escribir ¿por qué? porque ellos saben si uno es de verdad si es auténtico ellos sí yo creo que si uno trata de escribir un libro que es para vender solamente ellos inmediatamente lo desenmascaran a uno y no funciona si uno escribe un libro desde el corazón y mis libros de hecho hablan sobre la invisibilidad sobre la idea de querer encajar en la vida es algo con que los adolescentes y los jóvenes adultos se pueden identificar y eso significa mucho para mí y eso aparece en los libros las situaciones que se van creando o que se van desarrollando en los libros vienen de experiencias o de películas o de donde sacas digamos estos los guiones este hilo conductor que utilizas en tu narrativa sí de hecho definitivamente los obtengo de la vida obviamente los vuelvo más fantásticos que la vida real pero cuando estaba escribiendo en Los Ángeles por ejemplo para unas actrices muy famosas escribiendo para televisión pude ver como ellas querían ser como mucha gente quería ser como ellas y quería saber todo sobre ellas pero ellas a la vez aun cuando famosas eran personas muy solas y eso me hizo pensar en mis días me hizo remontarme a mis días del bachillerato y del colegio y como Hollywood es muy parecido al colegio y como uno está tratando de encajar y la idea de la popularidad y que a uno lo note y sentirse invisible y que uno realmente no puede ser uno mismo porque puede tener que vivir a la luz de una imagen que no es realmente uno entonces The Blessed la nueva serie toda la idea de la fama realmente entra a jugar en esa órbita de digamos como como muy similar a mi vida y mis amigos y como cuando empezamos a vivir en Nueva York y como nos desarrollamos en Nueva York en la vida real hablando con otros escritores comentaban que una de las cosas más difíciles es colocarle el título a los libros como ha sido ese trabajo para ti de hecho para mi no fue difícil yo creo que la idea viene primero o vino primero y luego el libro casi que se pone el título a sí mismo yo no no es que yo escriba tantos libros como que uno tenga esa dificultad yo me tomo mi tiempo libro tras libro pero ellos ellos me cuentan cuál es el título y hasta los personajes asumen una vida una vida por sí mismo y me sorprenden ellos mismos en la historia los personajes es más fácil escribir una novela o un guión o un script ambos son muy difíciles ambos son difíciles es muy difícil hacer eso sí la transición entre un género y el otro porque los guiones son un poco más esqueletos digamos o estructuras donde uno los nutre con acción pero los libros son más elaborados en cuanto a detalle y descripción me gustan me gustan ambos géneros pero por eso no dejan muchas veces dejar a que los autores escriban su guión para su propia de su libro porque está muy cerquita al material y a veces no saben qué quitar en el guión de la película por lo general el autor del libro no es el mismo el autor del guión pero entonces ya pensando en el proyecto el proyecto de llevar los libros a la pantalla y tú hablarías con con el guionista o cómo o le dejarías que quitar lo que fuera o tú sientes que que necesita hay partes que tienen que ir porque sí y si fuera para televisión sería definitivamente una co-creadora porque tengo mucho background o antecedentes en televisión pero ya para películas de la gran pantalla se involucraría me involucraría en algún nivel pero no total pero estaría más estaría interesada realmente en ver qué otro escritor que no esté tan sesgado y tan cerca a la historia qué crearía como artista tengo esa curiosidad de ver cómo alguien más con la prisma de sus propios ojos ese mismo trabajo ¿cómo sentirías que los jóvenes después de leer los libros encuentren en las películas algo que de pronto no refleje el sentimiento que se se sintió cuando escribiste la la novela ¿qué siento si ellos encuentran algo diferente en los libros? como ellos han sido digamos las personas que han absorbido estas historias que de pronto al verlas en el cine no sientan la misma sentimiento sentimiento con ¿qué piensas? yo creo que un libro es un es algo muy íntimo los lectores son protectores de la historia y por eso me encanta escribir los libros porque uno está hablando con alguien a un nivel muy personal a través del libro casi que no hay audiencia es uno a uno con el autor el lector y el autor entonces yo creo que yo permanecería muy cerca la producción si hay algo que surge en ese sentido para asegurarme obviamente que las cosas que yo sentí importantes si se incluyan porque no quisiera digamos descorazonar a mis lectores o decepcionar a mis lectores en todas sus obras ahí la música está presente ¿tú colocarías esa misma música en las películas o buscarías una música incidental que acompañara las imágenes y las escenas especiales? depende realmente hay varios artistas que definitivamente incluiría porque son gran parte de quien soy yo en los libros y quien soy yo pero me gustaría también introducir nuevas bandas en la mezcla definitivamente yo vivo de la música y constantemente estoy descubriendo nuevas bandas la pubertad viene con el despertar sexual de los jóvenes ¿cómo ha desarrollado esos deseos y sentimientos en los personajes de ficción para que los jóvenes los sientan como propios? es algo muy difícil de hacer pero no sé mentalmente de pronto todavía sigo siendo un adolescente probablemente por eso pero siguen siendo o sea la pobertad es uno de los peores momentos de la vida y uno de los mejores para los jóvenes y eso trato de plasmarlo en mis libros uno de los momentos más difíciles para un escritor es conseguir publicar la primera obra cuéntanos un poquito cómo fue llegar a que te publicaran si el primer libro fue aterrador para mi y a la vez increíble y todavía me siento así realmente cada que publico cada libro yo no sabía nada cuando publiqué Ghost Girl ni nada de la industria de editoriales llegué a la lista de los libros más bellos de Bestseller de Nueva York casi instantáneamente y fue todo y todo empezó a desencadenarse muy rápidamente y de una manera loquísima yo me acuerdo mi editor me llamó y me dijo mire usted está en las cuatro revistas principales de editoriales le están dando estrellas y yo le dije ay siento mucho yo pensé que una estrella era muy poquito que había que tener cuatro y me dijo no 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 solo hay una es la que dan y así era lo poco eso era lo poco que conocía del mundo de las editoriales en esa época definitivamente fue un proceso de aprendizaje y todavía sigue siendo algo absolutamente increíble para mí poder publicar el libro para mí sigue siendo fantástico ¿Has sentido alguna en algún momento censura que le digan eso no puede ir o tienes que cambiar esto? En televisión y películas sí pero esa es la belleza de los libros que hay más libertad uno puede tener su propia voz su propia historia si uno encuentra una editorial o una casa que crea en uno y le dejan a uno contar la historia yo me acuerdo cuando estaban cuando estaban cuando estaban cuando estaban buscando el editor para para Ghost Girl una película dijo sí yo quiero esta película y dijeron no pero me lo tiene que hacer este cambiecito cuando estaban buscando y yo les dije bueno cuál es el cambio no ella no puede morirse y les dije uy qué pena siento mucho pero no entonces no les gusta la historia porque esa es la historia entonces no en ese caso no se puede ¿alguna vez has compuesto temas musicales? sí tengo Ghost Girl Loves trailer el trailer que publicita la canción es Ghost Girl Lovesick Lovesick es estar enfermo de amor ¿no es cierto? y lo escribió lo compuse y también un Dark Lullaby un álbum que todavía no ha salido pero va a salir y es muy muy Dark con Fence Clark que fue uno de esos miembros de la banda el fundador de Pitch Mode de pronto estar con estos músicos ¿ha influido en alguna forma tu manera de buscar la música para tus canciones? no, yo creo que siempre la música siempre ha sido un elemento muy importante de mi vida poder tener acceso a estos artistas que amo que me encantan y que de hecho escucho definitivamente ha enriquecido muchísimo mis proyectos y me siento con mucha suerte de haber podido y seguir teniendo acceso a ellos ¿qué sigue después? en este momento estoy terminando el segundo libro de The Blessed y voy a empezar a trabajar en la tercera el tercer libro de la trilogía y estamos escribiendo Day of the Dead para Ghost Girl ¿por qué trilogía? ¿por qué trilogías? ¿por qué trilogías? bueno, Ghost Girl va a acabar siendo cinco de pronto más libros pero The Blessed definitivamente son tres y son tres tres libros por una razón muy definitiva son tres personajes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ha sido un placer gracias a todos un placer gracias